El turno ahora para la señora Xiomara Guante. Bueno, muchas gracias, doña Ligia. Solo agregar dos cosas puntuales. Primero, que yo pienso que no hay un maestro ni una maestra de la República Dominicana que no tenga prisa, que no tenga urgencia porque el sistema educativo retorne a la normalidad. Pero esto, como nosotros lo hemos planteado en distintas ocasiones y en distintos escenarios, tiene que ser en el momento en que las garantías de la salud y de la vida de toda la comunidad educativa nosotros la podamos tener cubierta. Yo quiero decirles que los propios turnos que se han dado después de los planteamientos de la petición que hace EDUCA dicen qué va a pasar si se permite que haya un plan piloto dicho sea de paso no organizado por el único órgano rector del sistema educativo dominicano que es el Ministerio de Educación. Eso dice qué va a ocurrir. Todo el mundo va a querer abrir la clase cuando le parezca y entonces eso sería un completo desorden. Pero además, yo quiero recordar que en noviembre pasado, en ese momento, la situación de la pandemia no era ni la mitad de lo que es hoy después que se celebraron las fiestas navideñas. Todo el país sabe eso porque el Ministerio de Salud Pública emite boletines diarios que dan cuenta de cuál es la situación, el contexto en el que estamos con la pandemia hoy. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué diferencia noviembre ahora que a tres meses en febrero ya queremos corriendo, corriendo a una carrera muy veloz retornar a la presencialidad? Eso que se plantea de planes pilotos, eso sería parte en el momento en que se decida el retorno gradual, eso sería parte de un protocolo. Claro está, cuando las condiciones estén dadas, cuando haya vacunación para los maestros, para las maestras, ya el Gabinete de Salud, el Presidente de la República y el Ministro en su intervención, en esta reunión, en su primera intervención, planteó, el Magisterio estará en los próximos días vacunándose. Las vacunas están en el país. Entonces, la prisa para que nosotros retornemos a la normalidad en el sistema educativo podría poner en una situación muy difícil al gobierno dominicano y a las autoridades educativas en tantos representantes del gobierno en este sistema educativo. Este desbordamiento de la situación de salud del país que podría darse convocando estudiantes y toda la comunidad educativa a las aulas, eso sería, se recaería la responsabilidad sobre las autoridades. Por tanto, la decisión de incorporar centros educativos a la docencia, ni semipresencial ni presencial, es una atribución exclusiva de los responsables de este proceso, el Ministerio de Educación y el gobierno dominicano. De manera que la ADP reitera su oposición rotunda a que podamos nosotros en este Consejo votar y acoger una decisión de esa naturaleza. Muchísimas gracias.